Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta mini clase, en este caso presentación de introducción al diseño accesible. Hoy día vengo en representación de UX Latam, que es una comunidad de UX que busca reunir a la mayoría de UXers o personas que se dedican al diseño de experiencias de usuario a nivel de Latinoamérica. Así que, bueno, desde ya agradecemos también a Software Guru por invitarnos y poder hacer esta pequeña charla posible. Bueno, me presento, igual para quienes me conocen, pues gracias por estar aquí. Y para quienes no me conocen todavía, yo soy Flavia Alvarado, me pueden decir FLA con toda la confianza del mundo. Tengo ya tres años siendo UX Designer, dos años y especializándome en diseño accesible. También, bueno, me dedico a ser mentora acá en Perú de colegios, tanto para los profesores como para alumnos, sobre temas de innovación. Principalmente relacionado a Design Thinking, todo lo que sea como agilidad y encontrar soluciones para los problemas que puedan tener los usuarios también. Que, de hecho, es un tema que me encanta que se esté promoviendo desde el colegio y no después de la universidad. Es algo súper bueno. También soy embajadora de Perú para UX Latam. De hecho, es súper chévere la comunidad, así que los invito a formar parte porque estamos con muchos planes para compartir contenido, para poder lograr que, bueno, la comunidad de UX siga creciendo y tengamos las mejores prácticas posibles. Aparte de eso, en realidad, me encanta enseñar. Trato de enseñar todo lo que aprendo cada que puedo. Y, bueno, tengo cinco gatos y un perro. De hecho, no viven juntos. El perro vive con mi mami porque se quiere comer a mis gatos, pero soy también amante de los animales y de los tatuajes. Entonces, ¿qué vamos a lograr hoy día o qué van a lograr al salir de esta sesión? De hecho, conocer y entender la discapacidad y los tipos de discapacidad, que es algo bastante necesario, porque muchas veces queremos saltar de frente a las soluciones, saltar de frente como ya al diseño. Y no nos detenemos a entender, primero, qué es la discapacidad como tal, cuál es la complejidad, por así decirlo, como tal, de la disciplina y todo lo que se tiene que entender. Entender también qué implica la inclusión y la universalidad, porque no necesariamente, mejor dicho, no es igual accesibilidad que universalidad. Y también un poquito acerca de algunos tips para aprender a convivir un poco de forma inclusiva, porque esto, a pesar de que va orientado al diseño, también nos va a enseñar un poco más acerca de cómo ser más inclusivos en nuestra convivencia. Entonces, primero, como les comentaba, entendamos qué es la discapacidad. De hecho, este es un concepto que me gusta mucho comentar y mucho hablar, porque muchas personas no realmente entendemos la amplitud de la discapacidad como tal, y pensamos como que, bueno, sabemos el concepto y ya, pero en realidad va muchísimo más allá y tenemos que entender bien lo que estamos trabajando cuando trabajamos un tema. En este caso, la accesibilidad. Entonces, lo primero es entender sí o sí qué es la discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término genérico que, bueno, abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación que pueda tener una persona debido a cualquier tipo de discapacidad o limitación con la que cuenta la persona. Pero esto normalmente es lo que se conoce como el enfoque médico. Este enfoque, en realidad, normalmente suele limitarse a que la persona es quien, por las características que pueda tener biológicas en su mayoría, tenga las limitantes. Entonces, es como yo, Flavia, tengo, en este caso igual lo comento, yo tengo dislexia. Entonces, como yo, Flavia, tengo dislexia, soy yo y la dislexia que tengo, ¿no?, quien me pone, por así decirlo, las limitantes y las barreras para que yo pueda participar, digamos, con la libertad que quisiera. Pero, de hecho, no es el único enfoque. Tenemos, en realidad, siete tipos de enfoques diferentes acerca de la definición de la discapacidad, pero el otro enfoque que normalmente solemos usar y en el que, que de hecho es el que más está como resonando en los últimos años y es el que muchas veces van a ver representado en diferentes propuestas acerca de cómo abarcar la discapacidad, es el modelo social. El modelo social plantea que la discapacidad es una construcción estrictamente social y no una deficiencia de la persona. Entonces, ¿eso qué significa? Que es por culpa, por así decirlo, no quiero hablar de culpas, pero vamos a aterrizarle un poco más, por culpa de la sociedad y que no está preparada, ¿no?, yo por tener dislexia no puedo participar como quisiera participar. Entonces, no soy yo, no es Flavia, no es la dislexia que tiene Flavia, sino en realidad es que la sociedad no está realmente preparada para la diversidad de personas y la diversidad de capacidades que puede tener la complejidad de un ser humano, ¿no? Entonces, vendría a ser esto, ¿no?, que la sociedad es quien limita o impide que las personas puedan participar en igualdad de oportunidades. Entonces, ¿cómo en realidad nosotros combinamos estos dos modelos? Porque, de hecho, no se trata de irnos a los extremos, ni como que solo la persona, ni solo la sociedad. Lo que buscamos es hablar de este nuevo paradigma, por ahí de repente van a escuchar acerca de esto como nuevo paradigma, ¿no?, donde se plantea que la discapacidad es una barrera generada tanto por las limitantes que pueda tener una persona como el entorno que puede estar o no tan preparado para que la persona pueda desarrollarse con igualdad de oportunidades. Entonces, es una combinación en realidad entre las limitantes que uno mismo como persona puede tener y qué tan o poco preparado está el entorno para ayudarte a poder seguir creciendo y desarrollándote, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no me enteré que tenía dislexia como hasta hace tres años, si no me equivoco, más, tal vez, un poquito más, porque en realidad yo siempre, desde chiquita, a pesar de que me costaba interiorizar algunos conceptos, a pesar de que me costaba también entender muchas veces lo que leía, lo que mi mamá solía hacer era que yo me memorizara las cosas y luego ella me hacía como estas evaluaciones de conocimiento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un examen mañana, yo hoy día trataba de aprender, memorizarme todo, y ella me tomaba un examen como oral de lo que yo me había memorizado y esa era como mi forma de retener la información. Porque en realidad, si yo solo lo leía, no retenía del todo la información y muchas veces me demoraba mucho y no terminaba de comprenderlo. Entonces, de hecho, mi familia, lo primero que me dijeron cuando confirmamos que yo tenía dislexia fue como, ¿pero cómo si es que tú eras de los primeros puestos? Y en realidad, ¿qué es eso? No debería haber estas limitantes, digamos, por la sociedad, a pesar de que yo pueda o no tener limitantes personales, no debería haber más limitantes de la sociedad. Y más o menos eso es lo que buscamos dar a entender con este nuevo paradigma. Ahora, vamos a hablar un poquito de los tipos de discapacidad, porque como les decía, no solamente es entender el concepto de lo que es la discapacidad, sino también ir un poquito más allá y entender sobre qué de repente tipo de discapacidad estoy trabajando. Porque como diseñador, no es igual trabajar de repente para lectores de pantalla, que lo usan principalmente personas que puedan tener baja visión, o de repente algún tipo de discapacidad relacionado a la visión, o incluso las personas con dislexia, que nos cuesta leer el contenido y preferimos a veces recibirlo de forma auditiva, ¿no? Que diseñar de repente para personas que no distinguen bien el contraste, o que de repente diseñar experiencias para personas que tienen alguna discapacidad auditiva. Entonces, como siempre, trato de comentarle a las personas que me dicen quiero hacer esto, quiero hacer el otro, ¿no? ¿Qué me sugieres? ¿Qué me propones? Lo primero siempre es entender la discapacidad en la que de alguna manera me estoy enfocando a ayudar a, digamos, evitar las limitantes, ¿no? Entonces, desde el enfoque médico tenemos discapacidades sensoriales que normalmente son asociadas a la visión y a la audición, ¿no? Tenemos, por ejemplo, desde el lado visual el daltonismo, que es el no ver del todo algunos colores, ¿no? Tenemos tritanopia, protanopia, deuteranopia, y aquí depende mucho de qué tan a profundidad nos queramos meter a entender como tal la discapacidad, ¿no? Tenemos también baja visión, ceguera. Relacionadas a las discapacidades auditivas solemos tener sordera e hipoacusia. Relacionadas a las discapacidades motoras o motrices, como también se les conoce, normalmente están las parálisis parciales, totales, amputaciones, algún tipo de motricidad limitada porque no se desarrolló bien en su debido momento también. Tenemos discapacidades también de comunicación y habla, como palandar hendido, mutismo, tartamudez, y cognitiva o intelectual, donde entraría la dislexia, la discalculia, déficit de atención, etcétera. Ahora, estos son solo algunos ejemplos. En realidad, hay una amplia lista, ¿no?, de diferentes discapacidades y cada una tiene su complejidad. Y, de hecho, van a encontrar diferentes categorizaciones para las mismas cuando hablamos desde un enfoque médico. Pero, como siempre, ese de hecho no es el único enfoque. Tenemos un segundo enfoque que, en este caso, habla del enfoque temporal. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que una discapacidad tiene que ser estrictamente permanente. Y, en realidad, no es así, ¿no? Yo puedo estar también en situación de discapacidad temporal. Por ejemplo, si tengo un esguince en la mano o, de repente, me fracturo la muñeca, etcétera, me puedo encontrar en una situación de discapacidad, ¿no? Y, también, pueden existir discapacidades situacionales porque, en el momento, en el contexto en el que estoy, no puedo hacer uso al 100% de una capacidad. Por ejemplo, a muchos de nosotros nos ha pasado que salimos, ¿no?, a la calle y, de repente, hay mucha luz, mucho sol, y no distingo lo que hay en mi pantalla del celular, ¿no? O, también, no sé si les ha pasado que han estado manejando, de repente, en carretera o muy tarde. Y, la mayoría de autos usan luces largas, ¿no? Lo que se suele conocer acá en Perú como luces largas, que, normalmente, tienden a cegarte un poco cuando estás manejando, ¿no? O, en realidad, son diferentes ejemplos, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros entendamos que una persona, no necesariamente, para ser considerada en situación de discapacidad, tiene que tener la discapacidad de forma permanente, sino que puede haber, también, momentos o situaciones, pueden ser cortos o pueden ser hasta de 2, 3 años, ¿no? Por eso se les considera temporales, también, donde la persona se puede encontrar en situación de discapacidad, ¿no? Y, finalmente, otra aclaración respecto a los tipos de discapacidad, es que las discapacidades pueden ser visualmente evidentes. Por ejemplo, una persona que, de repente, está usando muletas, o silla de ruedas, o, de repente, un audífono, ¿no? Visualmente no tan evidentes, es decir, que tienes que interactuar con la persona para notar que la persona tiene algún tipo de discapacidad. En este caso, podría ser la tartamudez. Y, finalmente, algunas que se consideran completamente ocultas, como, por ejemplo, la dislexia, que, normalmente, si no lo cuentas y las personas no llegan a saberlo. Entonces, aquí lo único que quiero aclarar es que no debemos encasillar. Entonces, si yo veo a una persona en silla de ruedas, no significa que la persona esté en situación de discapacidad permanente o tenga una discapacidad permanente. Entonces, simplemente igual es bueno tomarlo en consideración para cuando yo trato a una persona. Ahora sí, vamos a entrar un poquito acerca de cómo debemos tratar a las personas. Y eso es algo que me encanta mencionar. Siempre, siempre empecemos con la persona. ¿Y a qué nos referimos con esto? No se dice personas con capacidades diferentes. Pensé que era temblor, pero era un camión pasando y me asusté. Pero, bueno, no se dice personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales, personas distintas, personas especiales, personas distintas. No se dice nada de eso. En realidad se dice personas con discapacidad, tal cual, como está, como se suele comentar. Hay muchas veces que las personas tenemos temor de decirle a alguien, tienes discapacidad porque pensamos que la podemos ofender. Pero, en realidad, no. Es tal cual es el nombre. Entonces, si eres una persona que tiene una discapacidad, entonces, persona con discapacidad. ¿No? Acá se suele decir mucho colegios para niños especiales, pero, en realidad, no son especiales por tener una discapacidad. Y ese es uno de los santos mitos que se suele tratar de romper cuando hablamos de discapacidad. No son personas especiales, ni superhéroes, ni, de repente, personas que no puedan desenvolverse por sí mismas o personas que necesiten ayudas, sino simplemente son personas que, en este caso, tienen una discapacidad. Y otra cosa súper importante es que tampoco se le dice ciego, ceguito, sordo, sordito, disléxico, no, etcétera. Porque lo que tratamos de evitar es reducir a una persona a un adjetivo, ¿no? Entonces, normalmente, yo cuando me presento no digo, ah, ella es Flavia y ella es la chica alta, ¿no? Una cosa así. No tratamos de usar adjetivos para presentar a la persona. Entonces, no debería ser como, ella es Flavia la disléxica, porque sería como si hiciéramos algo similar. Entonces, lo que tratamos de promover es que se diga, ella es una persona con dislexia, porque siempre antes de tener dislexia, antes de ser alto, antes de ser bajo, antes de tener la característica que tengas, siempre, siempre eres persona. Y eso es como lo más importante que tenemos que resaltar. Ahora, hay una excepción que, de hecho, es con la comunidad de personas sordas, que a las personas sordas sí les gusta que les digan persona sorda, porque es un tema de identidad, ¿no? Entonces, eso es diferente. Y lo que yo siempre recomiendo igual es preguntarle a las personas cómo nos gusta que nos respiramos a ellos, ¿no? Por ejemplo, a mí no me molesta si me dicen como que, ah, eres disléxica, porque en realidad para mí no tiene mayor relevancia. Pero siempre es algo que se tiene que preguntar primero, ¿no? Y como les comentaba, siempre usemos persona con o persona en situación de discapacidad o, de repente, persona en situación de discapacidad auditiva o persona con discapacidad auditiva, persona con sordera, etcétera. ¿No? Y como les comentaba, siempre preguntemos antes de referirnos a alguien o antes de presentar a alguien. Ahora sí, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad es adaptar cualquier objeto o espacio para que pueda ser usado también, usado y disfrutado también por personas con discapacidad. Esta, de hecho, es una definición que traigo desde hace 2 años cuando me la dijeron, porque aquí lo importante es que las personas no solo puedan utilizar mi producto o servicio o lo que yo esté tratando de promover que usen, sino que también puedan disfrutar de la experiencia que yo quiero que las personas viven. Y aquí me voy a un ejemplo extremo. Si yo quiero que la persona sienta terror al utilizar mi aplicación, yo debería lograr que cualquier persona que utilice mi aplicación y de repente la utilice con un lector de pantalla o de repente la utilice con letras agrandadas o de repente la utilice con tonalidades de contraste diferente tenga la misma experiencia que yo busco promover para cualquier persona. Entonces, no debería haber una experiencia para las personas que no tienen discapacidad y otra experiencia para las personas que tienen discapacidad, sino debería ser una misma experiencia para todas las personas. Eso es como lo más importante. Ahora, ¿qué es el diseño universal? El diseño universal es crear desde la concepción, y eso es como imaginarlo desde el momento inicial, ¿no? Objetos o espacios que puedan ser utilizados y disfrutados por también todas las personas. ¿Cuál es la diferencia, aparte del momento en el que uno piensa, digamos, en la accesibilidad? Es que la accesibilidad es una de las aristas del diseño universal. Entonces, el diseño universal como tal abarca inclusión desde diferentes aspectos, desde también lenguaje inclusivo, accesibilidad, también temas de étnicos, razas, geográficos, abarca como todo lo que es inclusión desde las diferentes aristas que pueda tener la palabra, la definición de inclusión como tal. La accesibilidad se centra únicamente en el tema de discapacidades que pueda tener una persona. Entonces, son igual dos conceptos separados que debemos tomar en consideración. Y algo que también quiero aclarar, ¿no? Es que la accesibilidad sí puede ser tomada en cuenta desde el inicio, pero por definición se considera que es la adaptación de algo ya existente. Pero uno sí igual puede considerar algo accesible desde la concepción de un producto, plataforma, etcétera. Ahora, ¿por qué debemos considerar la universalidad? Y eso es algo que me encanta. Este es un ejemplo súper básico, ¿no? Para que todos podamos entenderlo. Porque, de hecho, todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos utilizado una rampa. Aquí en Perú se les dice rampas a esas como bajadas que hay en una vereda o acera. Y ahora que vean las fotos van a entender a qué me refiero con rampa. Pero, en este caso, ¿cómo se ve una rampa que no fue considerada accesible, no? Una rampa que de repente fue de las que dijeron, ok, hacemos primero la vereda, hacemos la acera y luego ya se nos ocurrió ponerle rampa a todas las veredas. Suele verse así. ¿Por qué? Porque primero pienso en hacer la vereda, primero pienso en hacer la acera, en hacerla como entera, no de concreto. Y luego digo, ah, no, ¿verdad? Ahora todas las veredas tienen que tener rampa. Entonces, le pongo la rampa de forma obligatoria. Pero suelen tener este tipo de resultados. Y me van a decir como, no, Flavia, qué exagerada eres. Pero no. De hecho, es bastante común ver resultados así. ¿Por qué? Porque la accesibilidad se consideró después de haber hecho el producto, en este caso, ¿no? Que viene a ser la vereda. Y recién ahí como se consideró, ok, tenemos que poner rampa en todas las esquinas. Y aquí hay un ejemplo incluso aún peor, porque en este caso sí se consideró la accesibilidad, entre comillas, desde el momento inicial, porque cuando hicieron esta tienda, cuya marca pueden deducir, pero no voy a decir. Este, de hecho, es un ejemplo de Perú verídico real. Cuando hicieron esta tienda, pensaron en que sí tenía que tener una rampa de todas maneras y se pensó desde el momento inicial, pero no se hizo bien el diseño. Entonces, por eso les digo que no es solo como, ok, voy a hacer entradas accesibles de mis tiendas, sino en realidad es también considerar cómo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, para yo poder decir, ok, voy a poner rampas y las voy a hacer bien, tengo que entender para qué se van a utilizar las rampas, quiénes van a utilizar las rampas y cómo deberían ser estas rampas. No es solo como decir, ah, pon una rampa y ya, ¿no? No, va mucho más allá de eso y por eso es súper importante entender los conceptos como tal desde antes de incluso proponer soluciones. Antes de que se me pase y antes de continuar con el ejemplo, igual recuerden que todos los que están participando en esta charla pueden participar del sorteo que vamos a hacer al final de la charla de 2 tarjetas de regalo que está dando Microsoft. En realidad, el premio depende del país un poco, así que no les puedo decir exactamente cuáles son los premios, pero son 2 gift cards. Y ahí van a estar pasando el, bueno, pueden ver el enlace y si no lo van a estar pasando en los comentarios de la transmisión. Ahora sí, continuando con el ejemplo, ¿cómo se vería en este caso una rampa que se consideró accesible desde el inicio? En este caso, este es un ejemplo. De todas maneras, obviamente siempre pueden haber mejoras. Yo no soy arquitecta, así que de repente o ni ingeniera no les puedo decir exactamente cómo si es que esta cumple con todas las condiciones que debería cumplir. Pero sí les puedo decir que se nota la diferencia por varios motivos. Primero, el nivel de elevación que tiene la rampa. Si se dan cuenta, hay muchas veces que las rampas literalmente un poco más y son así, ¿no? Y quieren que uno suba como si estuviera en una montaña rusa. Si se dan cuenta, la elevación de esa rampa es bastante, bastante baja, lo que permite que una persona no tenga que como hacer mucho esfuerzo para subir ni miedo a resbalarse. De hecho, yo tuve un esguince casi que me limitó casi por dos años y muchas veces me resbalaba porque tenía que usar las rampas. Entonces, yo prefería cuando usaba esta bota, que es casi como un yeso, pero en realidad se quita. Es como un yeso de esos que se quitan y se ponen. Y como tenía una suela lisa, yo prefería no usar la rampa porque aquí en Perú las rampas no tienen, en este caso, como nada que te impida resbalarte. Son completamente lisas. Entonces, yo prefería bajar, ¿no? Por alrededor de la vereda, caminar y subirme a la siguiente vereda antes que utilizar la rampa que definitivamente no era accesible. Tienen también esas entradas que, si se dan cuenta, permiten que las personas que usan algo o tienen algún elemento que tenga ruedas, puedan bajar también por estos lados y no tengan que dar la vuelta por completo como es el ejemplo que está aquí, ¿no? Que si la persona intenta bajar con ruedas por aquí, es casi como si estuviera bajando la vereda. Porque igual es como un salto que tiene que hacer, ¿no? Entonces, y lo otro adicional es que también, como les digo, tiene esta superficie que te impide, ¿no? O que evita, en este caso, que te resbales. Y también ayuda a las personas que utilizan bastón porque ayuda a que las personas que puedan tener algún tipo de necesidad de uso de bastón también sepan por dónde están andando. Entonces, ¿por qué es importante diseñar un nivel universalmente? En realidad es porque nos beneficiamos siempre todas las personas. Y aquí me encanta el ejemplo porque no solamente son seres humanos, sino también van a ver quién más. Se benefician las personas que utilizan silla de rueda, en su mayoría. Se benefician las personas que pueden movilizar algo que tenga ruedas. En este caso es una bicicleta. Obviamente, este no es el mejor ejemplo de rampa, pero es para que igual lo puedan ver. Personas que puedan movilizar coches, sea de compra, sea llevando hijos, sea llevando sus mascotas, etcétera. Y también se moviliza cualquier ser humano, en realidad, que pueda tener alguna necesidad de utilizar una rampa. De hecho, mi perro, al ser un perro grande, tiene problemas en la cadera. Entonces, suele sufrir bastante para subir y bajar de la cama. Y lo que nosotros hemos hecho es ponerle una rampa al lado para que él pueda subir y bajar. ¿Cuál es el problema con esta rampa? ¿Y cuál es el problema principalmente de que él la pueda usar? Es que la inclinación es muy elevada. Entonces, a él le da miedo subir. Sí la utiliza para bajar, pero le da terror subir por ahí porque es muy inclinado para él y siente que se va para atrás. Entonces, por eso es que en realidad hablamos de considerar algo accesible desde el momento inicial. Y ahora sí, para ya entrar un poquito más acerca del diseño accesible como tal, primero tenemos que entender las WICAs. Yo le digo WICAs, pero también lo pueden mencionar con las siglas tal cual en inglés. Pero las WICAs son las Web Content Accessibility Guidelines, que son literalmente las siglas en inglés, que es el conjunto de alineamientos que especifican cómo hacer el contenido digital accesible para todas las personas. Y se basa en cuatro principios. De hecho, ustedes pueden tranquilamente poner WICAs en Google, les va a salir la página oficial de las WICAs y van a poder leer todo el contenido. Ahorita el contenido oficial está en inglés, pero también existen traducciones que pueden ayudar a quienes de repente no manejen tanto el idioma. Pero por lo menos la WICAs 2.1, que es en la que nos estamos basando ahorita casi todos los diseñadores y desarrolladores, se basa en estos cuatro principios. Que es perceptible, la información y los componentes de la interfaz deben poder ser percibidos por todos los usuarios, ¿no? El segundo es que sea operable, es decir, que todas las funciones puedan ser alcanzadas y manipuladas por el usuario. En resumidas cuentas, que sea funcional. Si no es funcional, simplemente no sirve, ¿no? Comprensible. Porque en realidad el objetivo no es solo que yo pueda recibir la información, sino que también pueda entenderla. Y entender cómo funciona una plataforma digital en este caso, ¿no? Y finalmente, robusto es que el contenido y la estructura sea lo suficientemente robusta para que pueda ser ejecutada en los diferentes dispositivos que hay, en las diferentes tecnologías de asistencia. Porque si yo utilizo algo con lector de pantalla, debe funcionar exactamente igual que si no lo utilizo. Debe funcionar igual que si uso una extensión de teclado braille. Debe funcionar exactamente igual si yo me muevo con mouse o si yo me muevo con teclado únicamente. Entonces, debería ser mi plataforma digital lo suficientemente robusta como para poder estar bien desempeñada o que tenga buen funcionamiento sin importar la tecnología que yo esté utilizando. Entonces, ahora sí. Igual, no sé si hay dudas hasta el momento. Si están dejando, pueden dejar las dudas en los comentarios y me las van a hacer llegar por aquí por el chat para yo poder ayudarlos. Y resolver las dudas por ahora. Y si no, igual al final vamos a hacer un repasito para ver si hay algunas dudas que puedan haber salido. Ahora sí, entrando a accesibilidad como tal en el proceso de diseño. Algo que es importante saber, y de hecho esto viene de Deku Systems, que es una, de hecho es una empresa que se dedica a promover el desarrollo accesible también enseñan sobre diseño accesible, pero se centran principalmente en desarrollo, mostró que con un estudio de aproximadamente 60 personas que utilizaban lectores de pantalla únicamente, mostró que solamente 7 de cada 10 páginas web eran, perdón, solo 3 de cada 10 páginas web eran accesibles. Y 7 no permitían a las personas que utilizan lector de pantalla terminar el flujo. En este caso eran páginas relacionadas a las compras online o retail, mejor dicho. Entonces, las personas intentaban hacer una compra solo utilizando lector de pantalla y no lograban terminar el flujo. Por diferentes motivos. Aparecían modales que no les permitían continuar, no había descripción correcta de los inputs, no estaban bien etiquetados los botones o los íconos. Entonces, en realidad, no permitían que las personas pudieran continuar o terminar el flujo que estaban intentando realizar. Y esto, en realidad, es bastante dramático. De hecho, esta cifra es del 2019, pero igual es súper importante que lo tomemos en consideración. Porque existen, de hecho, nichos de mercado, ¿no? Que de repente, imagínense que yo quiero comprar algo específico que venden 2 o 3 páginas. Y de repente ninguna de las páginas es accesible. ¿Cuál es el resultado? Simplemente no puedo acceder a esos productos, no puedo acceder a esos servicios. Hubo, de hecho, muchas complicaciones cuando empezó la cuarentena. Porque muchas de las aplicaciones que se utilizaban para delivery, perdón, la alarma. Tengo que darle y comer a mis gatos en un rato. Muchas de las aplicaciones que se utilizaban para delivery no permitían a las personas con lectores de pantalla terminar el proceso. ¿Y cuál era el resultado? Las personas simplemente tenían que salir obligatoriamente o pedir a alguien que les haga llegar los productos. Entonces, aquí sí estamos hablando estrictamente de un modelo social. Porque no es que porque yo tenga de repente baja visión, ceguera o dislexia y necesite usar un lector de pantalla, en este caso iría mucho más relacionado a tener ceguera, por ejemplo, o baja visión, ¿no? Y necesite usar un lector de pantalla, no puedo acceder a mis productos. No es algo mío, no es algo de la persona, sino es que la aplicación, en este caso, no estaba bien desarrollada, no había tomado accesibilidad en consideración y limitaba a las personas, ¿no? A poder desempeñarse como esperaban. Entonces, ahora sí, hablando del proceso de diseño, yo lo he dividido en cuatro etapas. Yo sé que esto depende mucho del diseñador, puede estar dividido en más o en menos incluso, y no necesariamente pasar por todas las etapas. Pero estas son las etapas igual que estamos buscando que se consideren como mínimo al diseñar y pensar en accesibilidad. De hecho, en la investigación es súper importante hablar con la mayor cantidad de usuarios. Y aquí siempre hablamos de hablar con los usuarios extremos. Pero algo que es súper importante tomar en consideración es si realmente estoy considerando a todas las personas que debería considerar. Porque muchas veces nos olvidamos también de las personas que de repente quieren utilizar mi plataforma digital, pero no pueden acceder a ellas por diferentes cosas, no como en este caso de repente utilizan una tecnología de asistencia que yo no estoy considerando. O también justo hoy día me comentaban que querían utilizar una aplicación y agrandar el tamaño del texto y la aplicación simplemente se rompía, como decimos acá. En este caso, las letras hacían que todo se desconfigure visualmente y no permitía que la persona pueda hacer uso correcto de la aplicación. Entonces, intentemos incluir desde el inicio, desde la etapa de investigación, a personas que tengan también algún tipo de discapacidad. Y para poder hacer esto bien, es súper importante identificar las diferentes necesidades que puedan tener las personas con discapacidad. Y así como nos preparamos para entrevistar a personas que puedan no tener ningún tipo de discapacidad, y preparamos la sala en Zoom, preparamos la guía, preparamos todo, también tenemos que prepararnos cuando vamos a entrevistar a personas que puedan tener algún tipo de discapacidad, porque necesito conocer las herramientas o tecnologías de asistencia que pueda utilizar esta persona. Y algo también importante es que después de haber realizado la investigación, también incluyamos, ¿no?, en nuestro user, persona y mapas de empatía, o las herramientas con las que nosotros trabajemos a nivel diseño, alguna discapacidad, el uso de alguna tecnología asistiva, como por ejemplo, lectores de pantalla, de repente que la persona se desempeña o usa la web con 200% de Zoom y no 100%, o de repente que es una persona que tiene daltonismo, no, de repente es una persona que tiene protanopia y no distingue los tonos rojos, no, considerar cualquier tipo de discapacidad, y también considerar a las personas no digitales, que esto es algo que se está poniendo en realidad bastante, voy a decir de moda, o que está tomando bastante relevancia, ¿no?, porque nos hemos dado cuenta en la cuarentena, no en la época de pandemia, que cuando han intentado pasar todo a digital, muchas cosas no se han pasado bien, y muchas personas que no son digitales, y ojo, digo personas no digitales y no necesariamente personas mayores, porque incluso las personas jóvenes podemos no ser digitales, yo por ejemplo no soy un perfil tan digital, a pesar de que no soy tan mayor, entonces es súper importante considerar un perfil no digital también. Voy a pasar un ratito a las preguntas antes de pasar a la siguiente etapa de idea. Nos pregunta Sebastián, ¿cómo podemos descubrir que nuestro diseño realmente es universal, y qué características son típicas de un diseño universal? Para nosotros saber si un diseño realmente es universal, y aquí, como te digo, hablar de universalidad en realidad es hablar de varias aristas y varios conceptos, ¿no?, para saber en este caso si mi diseño es accesible, y restringiéndome estrictamente a la accesibilidad, nosotros podemos hacer una suerte de pruebas. En este ejemplo, en este caso, en esta presentación, por el corto tiempo y el amplio tema, no voy a entrar al detalle del testing, pero así como existen testeos a nivel desarrollo para validar la accesibilidad, nosotros como diseñadores también podemos saber si lo que estamos proponiendo, o incluso lo que ya está, es o no accesible, ¿no? Puedo yo, por ejemplo, entrar a probar cómo se va a ver mi web con un 200% de zoom, cómo se ve de repente actualmente la web con un 300% de zoom, existen diferentes herramientas para yo evaluar el contraste de los elementos que estoy planteando, entonces cuando yo planteo una paleta de colores, tengo que hacer las pruebas de contraste entre los tonos de frente y fondo de mis elementos. Ahorita voy a hablar un poquito más al respecto en la parte de prototipado, pero para más o menos ir dando algunas ideas, entonces son como cuatro evaluaciones, digamos que se suelen considerar, ¿no? El nivel de zoom que tiene, ¿no? El nivel de contraste que tiene también, también se suele considerar el uso de lectores de pantalla y cómo se desempeña la plataforma solo con lectores de pantalla, y finalmente, cuando navegas solo con teclado, esas son como las cuatro cosas que sí o sí debes evaluar, incluso así seas diseñador, porque en realidad tampoco es necesario entender al 100% conceptos de desarrollo para poder yo ver si está funcionando o no está funcionando, ¿no? Preguntan también Camila, ¿el diseño universal podría ser lo mismo que human-centered design? Siento que el primero es más análogo y su traducción a lo digital sería human-centered design. De hecho, sí y no, porque el diseño, el human-centered design, o diseño centrado en las personas, sí habla de que pongas a la persona primero, por así decirlo, no que te centres en realmente ir a resolver las necesidades de las personas, pero muchas veces puede pasar por alto la universalidad, la inclusión y la accesibilidad. Entonces, de hecho, cuando yo aprendí el concepto de human-centered design, me hablaron de accesibilidad como si fuera una cosita de nada, ¿no? Como así, y también tu producto debe ser accesible, pero te lo mencionaban así como una cosita de nada. Entonces, no necesariamente todas las personas que mencionan que hacen diseño centrado en las personas, necesariamente están aplicando todos los conceptos de inclusión que existen, ¿no? Y sí, Jonathan, sobre las pautas, vamos a entrar en un ratitito, en la parte de prototipado vamos a ver algunas de las pautas. Entonces, ahora sí, sobre la ideación, lo que se suele recomendar en la etapa de ideación es que si es posible incluir, por ejemplo, yo estoy diseñando o mi aplicación va a considerar el uso de lectores de pantalla, entonces yo, ¿no? De repente no sé utilizar lectores de pantalla, entonces incluyo en mi proceso de ideación o creativo a una persona que utilice el lector de pantalla o que conozca bien para que pueda brindar ideas y soluciones muchísimo más aterrizadas y más claras. Pero, como no siempre es posible esto y no siempre tenemos tampoco el presupuesto para hacerlo, algo que se propone es también utilizar la reformulación creativa y cambiar el paradigma que se suele tener. ¿A qué nos referimos con esto? Dejar de pensar en las limitantes que tiene la persona y empezar a pensar en lo que la persona sí podría hacer. No, de hecho existe un caso que nosotros solemos comentar de la fundación Discovering Hands, que es como descubriendo manos en traducción, donde las personas que tienen en este caso son mujeres con ceguera, desarrollan mucho mejor su capacidad de tacto y pueden identificar, a veces mejor que los mamógrafos, muchas veces mejor que los mamógrafos, sensaciones de quises o tumores que pueda haber en el seno, ¿no? Entonces es, como les digo, no siempre las personas que tengan alguna discapacidad visual o ceguera van a tener mejor desarrollado el tacto, pero en este caso se busca promover, ¿no? Dejar de enfocarnos en lo que no puede hacer y tratar de enfocarnos en promover lo que sí puede hacer y ver cómo, cómo puedo a través de esto que sí puede hacer encontrar alguna solución. Ahora sí, vamos a entrar a lo que creo que todos quieren conocer, vamos a entrar un poquito a las pautas o las recomendaciones que hay para considerar la accesibilidad en el diseño. A nivel de jerarquía, se recomienda siempre considerar el orden de lectura, y eso es súper importante, porque a pesar de que me puedan decir, gracias, Flavia, pero este botón puede estar arriba a la derecha y no pasa nada porque no cambia la experiencia visual. Ok, si tú ves la aplicación y ves, por ejemplo, el login en la parte inferior y el cambiar usuario arriba a la derecha, lo entiendes y dices, ok, estoy en la sesión de login y tengo la opción de cambiar usuario. Pero si eres una persona que navega con lector de pantalla, no, lo que vas a escuchar primero es cambiar usuario y luego cuando bajes vas a escuchar que estás en la sección de login. Bien, esto no es un impedimento, ya cambia por completo la experiencia que yo estoy viviendo. Entonces, incluso podría confundir a las personas respecto a si están en el lugar o página correcta, dependiendo de cómo yo haya ordenado mis elementos. Nosotros debemos siempre promover que los elementos estén ordenados de forma lógica, tanto para experiencias visuales como para experiencias auditivas. Y aquí también lo que se recomienda es que sean la misma experiencia. Entonces, que el orden de lectura sea el mismo a nivel visual y a nivel auditivo. Normalmente, el orden de lectura que tenemos las personas, al menos en este lado del mundo, es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Como pueden ver en el ejemplo, lo que las personas escucharían o verían primero, si cuando hacen el escaneo es el número 1, luego pasarían al número 2, luego el número 3 y así sucesivamente irían bajando. Si de repente acá hubiera 2 elementos, verían el 4, primero 4, luego a la derecha el 5 y luego bajarían al 6. Y así sucesivamente, ¿no? En este caso, ¿por qué el logo no está marcado como si fuera un elemento que se va a ver o escuchar? Bueno, escuchar en este caso, es porque yo he decidido en este ejemplo que el logo sea omitido. Porque como el logo no me brinde información, y de esto voy a hablar en un ratito, no me brinde mucha información, simplemente lo omito y ya está. ¿No? Esto sobre el orden de lectura. Y como les comentaba, las experiencias visuales y las auditivas no necesariamente tienen que ser 100% iguales, pero sí deberían ser equivalentes. ¿En qué sentido? Tengo que recibir la misma información, los mismos beneficios o las mismas como facilidades de disfrute, por así decirlo, y poder tener las mismas acciones o las mismas funcionalidades disponibles tal cual, en experiencia auditiva o en experiencia visual. Ahora, en la parte de jerarquía, también algo que se suele considerar es el tema de modales, ¿no? Los modales se recomienda que siempre brinden una opción de salida a las personas. Y aquí es donde hablamos que las experiencias visuales y auditivas sean similares, porque las personas cuando no utilizan lector de pantalla, principalmente en apps, pueden hacer clic afuera. ¿No? O en webs también puedes hacer clic afuera, en apps puedes hacer tap afuera del modal y el modal se va a cerrar. Pero cuando tú navegas con teclado, ¿no? O navegas con lectores de pantalla o con ambos combinados, no necesariamente vas a poder hacer clic afuera del modal. Entonces, los modales también se recomienda, por ejemplo, que siempre tengan un elemento para salir o para quedarte en el lugar en el que estás. Y no necesariamente te tienen que forzar a que tú continúes con el flujo, porque qué pasa si aparece un modal de suscripción y yo no me quiero suscribir, simplemente quiero explorar la página, me van a obligar a suscribirme para yo poder explorar la página o me van a obligar a salir de la página, volver a entrar para poder acceder al contenido. Y eso es algo súper importante también. Ahora, hablando de color y contraste. Siempre es súper importante que comuniquemos más allá del color. Y eso es súper, súper necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo he visto en muchos ejemplos, en muchas plataformas, utilizamos solo el color para tratar de comunicar algo, ¿no? Por ejemplo, el verde es que ya está listo, o el verde es que es correcto, y el rojo es que de repente no está hecho, el rojo es alerta, el rojo es peligro, ¿no? Y de repente la persona no distingue, ¿no? las tonalidades, porque tiene daltonismo. O de repente tiene también baja visión, y le cuesta distinguir las tonalidades. Entonces, nunca deberíamos valernos solo del color para transmitir información. Y aquí no hablamos únicamente de, digamos, mensajes de que tu acción estuvo bien o tuvo un buen resultado, validaciones, o hablamos de errores, sino también hablamos de ejemplos como de repente. Tengo un gráfico, ¿no? Y el color rosado son de repente las personas que respondieron que sí, y el color amarillo son las personas que respondieron que no. Si yo no pongo un sí y un no a ese gráfico y la persona no puede distinguir estas tonalidades, no se va a enterar de cuál es la diferencia entre ambos, digamos, elementos del gráfico. Y simplemente no va a recibir la información como nosotros estábamos esperando comunicarla. Entonces, no nos aíslemos a pensar en comunicar más allá del color solamente para errores y validaciones, sino en todo momento. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, de las personas que tienen protanopia, ¿no? Que no distinguen las tonalidades rojizas y en su mayoría suelen ver casi todo entre tonalidades amarillas y verdes cuando hablamos de color rojo, ¿no? Entonces, ¿qué suele pasar? Si yo, por ejemplo, solo tuviera, ¿no? los marcos para decirle a alguien, oye, tus elementos están bien llenados o mal llenados y no tuviera los íconos, la persona no tendría la capacidad de notar que está mal, ¿no? Entonces, aquí es también importante agregar, por ejemplo, mensajes de error, íconos, cosas que apoyen, ¿no? En este caso a que las personas puedan identificar qué está bien y qué está mal. Y algo también súper importante que vale aclarar es que los mensajes de error tratemos de que sean lo más claros posibles y aquí entra la usabilidad, no que le expliquen también a la persona cómo salir del error y no solamente que está cometiendo un error. Ahora, aquí era donde hablaba de asegurar un buen contraste entre frente y fondo. Normalmente para casi todos los elementos yo tengo un color de fondo que es mi background, y tengo un color de frente que es mi foreground. En este caso, por ejemplo, en un botón mi frente sería el texto del botón y mi fondo sería el color de fondo del botón. Si estoy analizando únicamente el botón. Pero si en este caso estoy analizando el botón sobre una página, es el color de frente, es el color de fondo del botón y el color de fondo es el color de la página. Entonces, siempre tenemos que analizar como el elemento con el color que está atrás, dependiendo de lo que yo estoy analizando. Por ejemplo, poner texto blanco sobre fondo amarillo no es una práctica recomendada, no. Tampoco combinar colores como rojo y verde. Por ejemplo, escribir, de hecho, esto me recuerda mucho a la Navidad porque hay muchos elementos que son cuando vemos tarjetas de Navidad y eso, son fondos rojos con letras verdes y eso realmente no ayuda a su lectura, ¿no? qué es lo que se recomienda, ¿no? Para un nivel doble A. Y aquí quiero aclarar que un nivel doble A es un nivel, el nivel de accesibilidad con el que yo estoy cumpliendo o mis plataformas digitales están cumpliendo, ¿no? En este caso hay tres niveles. El nivel A, que es el más bajo, el nivel doble A, que es un nivel intermedio, y el nivel triple A, que es un nivel, digamos, avanzado, ¿no? Entonces, en este caso lo que siempre se recomienda es que cumplamos con el nivel doble A. Si es que no se puede, aunque sea considerar las pautas del nivel A, pero el objetivo casi siempre es llegar obviamente al triple A, pero si no, doble A es suficiente, ¿no? Entonces, el nivel doble A lo que nos dice es que el ratio mínimo aceptado para textos en letras pequeñas es de 4.5 y por letras pequeñas nos referimos a letras que sean menor, a 18 puntos en estilo de texto regular, estilo de fuente regular, o menor a 14 puntos de tamaño de texto en estilo negrita o bold, ¿no? O ya semi-bold, semi-negrita, super-negrita, black, etcétera, que pueda haber. Y para letras grandes, es decir, mayores o iguales a 18 puntos en estilo regular o mayor o igual a 14 puntos en estilo negrita o bold es de 3. Eso es súper importante recordarlo. Y el ratio mínimo aceptado también para componentes no textuales es de 3. Ahora, aquí es súper importante mencionar que muchas veces los logos, si es que no tienen una funcionalidad importante, están excluidos de este ratio de contraste porque en realidad es más un tema de marca y no necesariamente tienen que cumplir. Pero se recomienda obviamente que los logos también cumplan para que la persona pueda distinguir, ¿no? el contenido. Ahora, no se preocupen por el tema de la fórmula del contraste, ¿no? Existen muchísimas herramientas. Por ejemplo, si usan Figma o si usan Sketch, un plugin que es súper bueno para evaluar el contraste es Stark. Se escribe S-T-A-R-K, Stark. También existen extensiones de Chrome, por ejemplo, como Wicca Contrast, ¿cómo es? Es Wicca Contrast Checker, básicamente, ¿no? Donde tú buscas y ves, ¿no? Si está cumpliendo o no tu página con el nivel del ratio. En este caso, esta es la extensión de Chrome. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que visualizar o decir, ok, está cumpliendo o no está cumpliendo este numerito de acá? Este numerito de acá es el ratio de contraste que ha obtenido mi comparación de color de frente con el color de fondo. Entonces, en este caso, yo tengo un contraste de 1.57. Si se dan cuenta, no cumple con el ratio mínimo ni para letras pequeñas ni para letras grandes. ¿No? Y en este caso, por ejemplo, tengo un contraste solamente cambiando la tonalidad de morado que estoy usando en el frente que me da un contraste de 5.81 que cumple para nivel AA, pero si se dan cuenta, no cumple para nivel AAA en letras pequeñas. Entonces, son bastantes consideraciones que hay que tomar en cuenta, pero como les digo, hay muchísimas herramientas que ya te dan el número del ratio de contraste y tú solamente tienes que hacer este análisis de comparar si pasa o no el ratio mínimo. Ahora sí, antes de pasar a lo que es áreas accionables, Camila nos pregunta, ¿crees que otra manera de poder ir más allá del color podría ser el uso de texturas o podría recargar la interfaz más de lo necesario? Esto depende, en realidad, porque no sé, yo creo que la mayoría de las personas que estaba viendo esta presentación ha jugado Among Us, que fue este jueguito donde eras impostor o no eras impostor y matabas a los otros muñequitos, ¿no? Y en una de sus actualizaciones, de hecho, lo que hizo Among Us fue considerar elementos de apoyo como también formas, texturas, etcétera, para que las personas pudieran completar las tareas. Porque en el juego tú tenías que completar unas tareas y una de las tareas era conectar cables eléctricos por color. Entonces, claro, yo tenía que conectar el fucsia con el fucsia, el amarillo con el amarillo, el verde con el verde y para poder cumplir la tarea, ¿no? ¿Y qué pasaba? Se dieron cuenta de que las personas que no distinguían las tonalidades de colores no podían completar esta tarea, simplemente no podían hacerla. Entonces, lo que hicieron fue ponerle a los fucsias una X al lado para que sepan que era X con X, ¿no? A los amarillos un triangulito para que sepan que es amarillo con amarillo. A los verdes un cuadradito. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras comunicar, dependiendo de lo que quieras hacer llegar, ¿no? Es el elemento que tú puedes utilizar. Por ejemplo, si yo estoy presentando un gráfico, ¿no? Que tiene sí y no. De repente, no le quiero poner la etiqueta de sí y no. Entonces, el color rosado va a tener puntitos y el color amarillo va a tener rayitas, ¿no? En este caso, por ejemplo, no es algo que recargaría y simplemente en la leyenda yo podría poner, ¿no? Que es el rosado con puntitos, ¿no? Es sí y el amarillo con rayitas es no, por ejemplo. Y eso ayudaría a que las personas distingan. Pero siempre es bueno tomar en consideración principalmente el uso de texto y símbolos. De repente, más allá de las texturas que también podrían no percibirse bien, de repente, para las personas que tienen baja visión. Entonces, son muchas, en realidad, consideraciones que hay que tomar en cuenta. Pero espero igual haber podido resolver todo. Entonces, ahora sí, antes de que se nos vaya el tiempo. Sobre áreas accionables. Los links se recomienda que sean claros y específicos, ¿no? En ningún momento un link debe depender del contexto ni ser palabras muy cortitas, ¿no? También se recomienda que los links tengan, no tengan el mismo tono que otros componentes. En este caso, si, por ejemplo, mis títulos ya son naranjas, mis links no deberían también ser naranjas porque la persona no va a saber distinguir entre qué es link y qué no es link, ¿no? O qué es accionable y qué no es accionable. Y no deben depender nunca solo del color. Entonces, lo que se suele hacer a veces es como, ok, ahora mis links son todos azules, pero no están subrayados. Entonces, ¿cómo la persona necesariamente puede distinguir qué es o no es un link? Normalmente se acompañan también de un subrayado o de algo que permita que distingan, ¿no? Se les suele poner en más negrita, etcétera. Y otro tema importante también es que no sean palabras como aquí o acá o haz clic en el link. en este elemento, ¿no? Si no, se recomienda que sea todo el link tenga el nombre completo del elemento. Porque, claro, cuando tú navegas solo con teclado y te mueves solo en elementos interactivos, ¿no? y de repente estás utilizando también lector de pantalla, porque acuérdense que esta combinación de hecho es bastante común. Es de las principales para personas que tienen ceguera o baja visión. No, yo estoy navegando solo con teclado y lector de pantalla y voy a escuchar, haz clic aquí, haz clic aquí, haz clic aquí, haz clic aquí. y no me voy a enterar de qué está pasando, simplemente ese link no sirve. Porque yo no voy a recibir la información y no voy a saber a dónde estoy entrando. Entonces, es súper importante que antes de hacer clic en un link, la persona sepa a dónde lo va a llevar. Y por eso es que los links deben ser súper claros y específicos. Bueno, otra recomendación es también etiquetar todos los campos interactivos. Esto es súper importante también. Es algo que no se suele tomar en consideración, pero debería considerarse. No, una de las prácticas que hoy en día se está tomando no es que tus placeholders, que son estos textos que están dentro de los campos interactivos o inputs, se vuelvan etiqueta. Entonces, claro, yo empiezo a escribir acá de repente donde dice perros adultos y acá este perros adultos pasa automáticamente a ser una etiqueta. Esa práctica, de hecho, no es de las más recomendadas. Lo más recomendado siempre es que la etiqueta esté visible en todo momento. Escribas o no escribas nada en el campo, pero si en caso se está tomando, lo que se tiene que tomar en consideración es que sí o sí se quede como etiqueta permanente mientras las personas están rellenando el campo. A mí me ha pasado muchísimas veces y siempre que lo comento, las personas me dicen nada, a mí también, que cuando yo estoy llenando una encuesta o algo, un form, etcétera, y me piden nombre o me piden nombre y apellido, ¿no? A veces yo estoy llenando como Flavia, ¿no? Y digo, ¿me pidieron nombre o me pidieron nombre y apellido? Y si no hay etiqueta, lo que las personas tenemos que hacer es borrar todo el contenido y ver cuál era la indicación para volver a llenar ese campo, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar presente la etiqueta de los campos interactivos. Y ahora entrando a imágenes y contenido multimedia, voy a explicar rápidamente los 3 tipos de imágenes que existen. Están las imágenes decorativas, que son solo acompañamiento visual, son meramente decorativas, como se dice, ¿no? No brindan ningún tipo de información. Entonces, si yo las omito, no pasa nada porque las personas no se están perdiendo de nada. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, aquí en este caso, esos íconos decoran, no me dicen absolutamente nada. Están las imágenes informativas que comparten, como dice el nombre, algún tipo de información. Pero en este caso no son funcionales. Es decir, yo no espero ningún resultado cuando yo interactúo con estas imágenes. En este caso yo, por ejemplo, he traído una oferta. Porque muchas veces para imágenes informativas se usa como ejemplo íconos. Pero en realidad deberían también considerarse este tipo de imágenes que tienen ofertas, que tienen algún tipo de mensaje, cuando en la descripción que acompaña esta imagen no te dice lo que está en la imagen. Entonces, muchas veces ustedes van a entrar a Facebook o Instagram, etcétera, y van a leer que la descripción dice, no te pierdas de esta gran oferta. Y la oferta está en la imagen. ¿Qué pasa si la imagen no tiene texto alternativo? Y ahorita voy a explicar lo que está en tu texto alternativo para que la persona sepa lo que dice la imagen. Me va a decir, no te pierdas de esta gran oferta. Y las personas con lectores de pantalla, si no tiene buen texto alternativo, nunca se van a enterar de la oferta. Y ahí quedó. Entonces, ¿cuántos usuarios puedo estar perdiendo? ¿Cuántos clientes puedo estar perdiendo? Simplemente porque mi imagen informativa no tiene el texto alternativo correcto. Y finalmente tenemos las imágenes funcionales, que en este caso son imágenes que sí desencadenan algún tipo de respuesta o interacción cuando nosotros hacemos uso, digamos, de este elemento, ¿no? Que suelen ser los íconos de llamada, los íconos de más, los íconos de mensaje, por ejemplo, el avioncito de mensaje directo en Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, estos íconos o estas imágenes o estos elementos interactivos también tienen que tener un buen texto alternativo. ¿Por qué? ¿Qué es el texto alternativo? Es el texto que se agrega a las imágenes o contenido no textual en este caso que te describe ese contenido que tú te estás perdiendo al no poder percibirlo visualmente, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones sobre texto alternativo son que no exceda los 150 caracteres y que no sea redundante. Y que, por ejemplo, si es que yo ya estoy diciendo en la descripción lo que la imagen comunica, ya no necesito repetir exactamente lo que está, ¿no? Entonces, basta con la descripción, ¿no? Y también algo súper importante es que los lectores de pantalla ya te identifican el tipo de elemento, ya te identifican si es un botón, si es una imagen, etcétera. Entonces, no es necesario que tu texto alternativo empiece con imagen de o foto de porque el mismo lector de pantalla va a anunciar que es un elemento de tipo imagen. Y ahora sí, ya para cerrar, en la parte de la prueba con usuario o de testing de la evaluación, se recomienda que también testemos con personas que puedan tener algún tipo de discapacidad, ¿no? Que conozcamos las herramientas y que tengamos todos los elementos preparados. Por ejemplo, si una persona va a testear solo usando el teclado, pues tengo que tener un teclado que tenga todas las funcionalidades disponibles, ¿no? Y que permita que las personas puedan probarlo sin ninguna complicación, ¿no? Y en realidad, cuando hablamos de testear con personas con algún tipo de discapacidad, salvo estemos hablando de navegación con lectores de pantalla, podemos probar también con prototipos desde Figma, de repente prototipos a veces en papel, dependiendo de lo que nosotros estemos evaluando en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuándo se recomienda ya evaluar con emuladores? ¿Cuándo estamos hablando de personas que usan lectores de pantalla? Y ahora sí, ya para resumir, y si por ahí existen más preguntas, antes de pasar al sorteo, para cerrar, ¿no? Denme un segundo. Es que vivo súper cerca a una compañía de bomberos y cuando sale la ambulancia, de hecho, suena súper fuerte. En este caso, no. La discapacidad debe ser entendida como una construcción social y no una deficiencia de la persona, ¿no? Y en realidad debe ser entendido también como una combinación entre lo social y lo que tiene, lo que puede tener, las limitaciones que puede tener la persona por la misma discapacidad en sí, pero no únicamente como una deficiencia de la persona. Segundo, el diseño universal es crear desde la concepción objetos o espacios accesibles. Es considerar desde el inicio, 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 la accesibilidad. Y finalmente, al diseñar algo pensado para el beneficio de algunas personas, siempre tenemos que recordar que estamos beneficiando a todas las personas. Entonces, si en algún momento algún jefe o alguien, ¿no? que está evaluando nuestro prototipo nos dice, ah, pero ¿por qué quieres considerar lectores de pantalla? ¿O por qué quieres considerar en el alcance el contraste y etcétera? Si solamente de repente son tres o cuatro personas, ¿no? Como se dice acá en Perú, tres o cuatro gatos que usan lectores de pantalla, en realidad tenemos que aclarar que no son tres o cuatro personas. Por lo menos en Perú son tres millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y eso es algo que siempre recomiendo que averigüen, que averigüen cuántas personas con discapacidad están en el país para el que ustedes están diseñando y que se den cuenta de que no solo mejoran la experiencia para personas que usan lector de pantalla o para personas que navegan con teclados, sino al final tienen un resultado mucho mejor para todos, todos sus usuarios. Y eso sería todo por mi lado. Así que muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.